Hemos invitado a Damián Cepeda, quien fue el líder nacional del Partido Acción Nacional y con quien hemos conversado aquí en Los Periodistas en el pasado. Y le agradecemos que esté esta tarde-noche aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Estaba intentando cuadrar la imagen. Estás bien, está bien, senador. Mi cuadro sale como va grande y aquí salgo muy cargado para un grado. Qué gusto en saludarlos. Igualmente, senador, porque sí, es un resultado el de Nayarit, que es una elección importante. Es para elegir a un senador, en este caso ya una senadora, ya con los resultados prácticamente, con el 100% de las actas computadas. Y el PAN efectivamente se derrumba a un quinto lugar. Yo realmente no recuerdo un resultado de esa magnitud en las elecciones recientes. Quizá, usted me lo dirá, senador, en Tabasco, en algunos ayuntamientos o en distritos a nivel local. Pero, ¿hay antecedente de un desplome al quinto lugar de este partido, que es la principal fuerza de oposición en México, senador? Gracias. Un saludo a ambos. Mira, yo soy de la idea de que debemos de hablar las cosas de frente, como son. O sea, sin andarle poniendo dulcecito, pues, ¿no? Creo que no sirve de nada taparte los ojos. Y me parece que el resultado del domingo en Nayarit es muestra, una muestra más, de la crisis que tenemos en el PAN, en este momento. Y creo que si queremos arreglarla, pues, hay que reconocer que existe esa crisis. Y no sirve de nada el querer, pues, no hablar de ella, ¿no? Al día de hoy yo no he escuchado ni siquiera una declaración, ni si pareciera que no existió la elección. A ver, ¿qué pasó? Pues, como decías tú, Gólver, hubo una elección extraordinaria para un escaño en el Senado. En este estado, que en el 2017 nosotros estábamos en la dirigencia, yo era secretario general en aquel entonces, después dirigente, y ganamos. Y querer decir que no ganó el PAN, pues, sería un absurdo, ¿no? O sea, estábamos muy orgullosos, salimos, lo celebramos, era un gobernador del PAN, pues, ¿no? El que se logró ahí. Y hace unos meses dejó el gobierno el PAN, y resulta ser que, pues, yo entendería alguna caída. Pero quiero dar los datos a quien esté escuchando, es terrible. O sea, el PAN tuvo 2.4% de los votos. Se fue al quinto lugar, no se puede ir más atrás porque ya no había otros contendientes. O sea, no le ganó a un solo partido. O sea, perdió con el PRD solo, perdió con el PRI solo, perdió con los votos nulos. Hubo casi dos veces votos nulos, más que los que tuvo el PAN. O sea, es desastroso. Y la contienda, que esa es mi parte que me preocupa mucho, no es que no hubiera un partido que sí pudiera competir. Sí lo hubo, pero no fue el PAN. O sea, se erige MC como el competidor. Y cuidado, pues, está pasando cada vez más en distintos estados. Y se da una contienda de dos entre Morena y MC. Al final gana Morena por mucho margen, tiene 50%, pero me se saca 35%, güey. O sea, es en una elección distinta, en donde hubiera habido más competencia de los demás, pues con eso ganas, ¿no? Entonces yo mi crítica es, oigan, a ver, ya, ya estuvo bueno. A todas las derrotas se le encuentra a quien echarle la culpa. Pero del 2018 a la fecha, en esta dirigencia, se han perdido Puebla y Baja California en el 2019. Y ahí se dijo que no, pero no estuvo mal la votación. Perdimos. Eran estados que ganábamos, que gobernábamos. Después se perdió Baja California Sur y Nayarit. Y otra vez, no, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, entonces, ¿cuándo se va a asumir la responsabilidad? Y yo no digo para darnos latigazos y echarnos a llorar, sino para corregir el rumbo. Es evidente que el PAN está en crisis y necesitamos hacer cosas distintas, escuchar las distintas visiones, aceptar la crítica constructiva y encontrar una nueva visión para convertirnos en lo que estamos llamados a ser. La alternativa de futuro. Pero si se siguen tapando los ojos, pues vamos a seguir perdiendo. Ahora, el planteamiento de Julen o Julen, Rementería, es, pues lo que pasa es que ahí hay un gobernador que está entregado a Morena. Híjole, ahí salen dos sugerencias de entrada. La primera sugerencia es que quería, Rementería, que metiera las manos el gobernador para beneficiar al PAN. Esa es la primera sugerencia. Y la segunda es todavía peor. Lo que dice Rementería es que un solo hombre fue capaz de desplomar a un partido entero. No desplomarlo tantito, ni mandarlo abajo del PRD, que ya es de por sí lo último de lo último de lo que quedaba de esa fuerza. Mira, yo digo, obviamente respeto al coordinador. Creo que tomó la narrativa de la dirigencia, que es lo que dijeron en el 2021 cuando se perdió ese estado. Yo no comparto que sea así. Habría que preguntarse por qué hubo un alejamiento, porque en tanto nosotros estábamos en la dirigencia, ese era un gobierno del PAN. Nosotros lo contábamos como gobierno del PAN. Ganamos como gobierno del PAN. Por cierto, ganó en Alianza, que no se les olvide. En Alianza PAN, PRD y PT. ¿Y PT? Es más, no recuerdo si en esa ocasión también MC, creo que sí. No lo recuerdo. Entonces, pues reclamarle que hubiera tenido diálogo con los partidos que lo postularon, pues me parece medio absurdo, ¿no? Este, que después algunos tomaron otra decisión. Bueno, en fin, no es el tema. Cómo sea, mira, más allá de cualquier comentario, es, no tiene justificación irte al 2% de la votación, carajo. O sea, es indefendible. Yo creo que lo correcto es aceptar que están mal las cosas y corregir el rumbo. ¿Qué problema yo veo ahorita? Lo veo como parte de una crisis nacional. O sea, a quienes estamos opinando distintos, o se nos ataca, o se nos critica, o se quiere desvirtuar diciendo, no, es que traen pleitos personales. ¿Con quién, güey? A mí no me puede interesar menos quién está, el nombre y el apellido. Lo que pasa es que tengo una visión distinta del partido. Quiero que el partido sea un partido de oposición, firme, congruente, con ideas claras, que no se, que no compre espejismos, que no prive este sexismo de pragmatismo, que te hace aliarte con quien sea y que no da resultados. Caray, nos están mostrando otros partidos que si apuestas a tu propia identidad puedes tener éxito, porque ya van algunas, ¿eh? Ahí está Nuevo León, Campeche casi la sacan, ahora Nayarit. Carajo, yo creo que hay un mensaje ahí que atender, que la gente está reaccionando bien a quien se está presentando con una claridad de pensamiento, yo quiero eso para el pan. Entonces, por eso lo digo, hombre. Y, por cierto, yo lo que veo es que lejos de sumar y de escuchar otras voces, pues se está excluyendo. Compitió Carlos Medina Plasencia por un espacio de 40 que se eligieron el sábado. No le pudieron dar un espacio a uno de los exgobernadores con mejor imagen del partido. Compitió Romero Hicks y les pasaron la planadora por encima. Eso no te habla de un ánimo de inclusión. Te habla de que se están ensimismando con un esquema de control, preparándose para otros momentos. No me parece correcto, yo sigo haciendo un llamado desde dentro, constructivo. Es momento de ver la realidad. Tenemos un problema, no puedes taparte los ojos. No te puedes sacar dos puntos, dos por ciento, y no querer decir nada. De veras, hombre, corrijamos el camino. Y había un antecedente en otra elección extraordinaria, en Tlaquepaque, Damián. Una vez más, la contienda fue entre Morena y el Partido Movimiento Ciudadano que ganó. Pero el PAN que gobernó Jalisco, con tres gobernadores, es un PAN que ya es de un dígito. Y está en curso, además, situaciones muy convulsas. Entonces, por ejemplo, en el único estado donde tiene altísimas posibilidades de retener la gubernatura, que es Aguascalientes, el procesamiento interno, ya se están dando, por ejemplo, como ganadores de las encuestas, los dos contendientes, tanto Tere Jiménez como Martín del Campo. Eso también es parte de la crisis, lo preguntó Damián. Mira, yo creo que en política, y en todo en la vida, tenemos que ver lo que pasa y aprender las lecciones. O sea, tomar lo bueno, quitar lo malo. Cosas buenas que tomar, pues los resultados en Querétaro, en Chihuahua, la zona metropolitana, sin dejar de perder de vista qué pasó lo del metro y todo, pero creo que fue un muy buen ejercicio. Yo creo, caray, quiero que eso pase más. O sea, no solo no tiene nada de malo decirlo, ojalá eso se replique. Pero me llama mucho la atención cómo que no se quiere, haz de cuenta que no existe lo malo. O sea, eso no, 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 no hablemos de eso, ¿no? Cómo fue, pues, perder de 15 gubernaturas, 13, pues, ¿no? Cómo tirar a la basura unas posibilidades que se tenían en algunos estados muy marcados por malas decisiones. Yo lo que digo es, aprendamos de eso y corrijamos. Por eso me molestó tanto escuchar la actitud derrotista de Carlos 22, en donde parece que más bien se quiere bajar la expectativa y decir, vamos diciendo que está muy difícil para que no me reclamen. Oye, pues, qué mediocre eso. Mejor vamos a ganar. Si de seis estados gobiernas cuatro, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Aguascalientes, y además, en opinión de nosotros, son buenos gobiernos, te estás obligado a ganarlos. O sea, un resultado menor de ganar cuatro año entrante es un fracaso. Pero pareciera que hay más miedo del reclamo que a atreverse a ir a tomar las decisiones que se tienen que tomar para ser competitivos. Y en el único estado donde dice la dirigencia que tenemos posibilidad, pues, se está descomponiendo muy feo. Está el conflicto muy fuerte con el gobernador. Y yo, la verdad, deseo que se logren superar ahorita las diferencias. Mucha gente estamos ayudando, tratando de mediar, de ayudar. Pero sí tiene que haber un partido que está a la altura de las circunstancias. Yo espero que logremos arreglar ese conflicto. Viene un siguiente tramo que todavía es más complicado que este primer tramo, estos primeros tres años de la presidencia de Morena. El presidente está muy bien calificado. Sí. Tiene muy buenas calificaciones. Y eso, pues, no lo dice, creo que salvo la encuesta de reforma. Todas las encuestas en el país dicen que sigue creciendo. Y también la de reforma, de alguna manera, ¿no? O sea, no es una mala calificación. Nomás le da un rasponcito en el último tramo. En el último tramo, así es. Y en la cabeza también no ayuda, pero bueno. El tema es que también las gubernaturas que se van a poner en juegos están complicadas de ganar. Y eso nos lleva a la gran apuesta que parece tener Marco Cortés, que es enfrentar el futuro en alianza con dos partidos literalmente moribundos y ellos, o sea, el PAN, enfrentar un futuro que de por sí es complicado. ¿No somete a mayor tensión todavía la alianza de Claudio X. González? Mira, yo no comparto la idea de la alianza. Me parece un error. Déjame tomar incluso la encuesta que señalas que es dura con el presidente. Reforma, claro. Si preguntas los negativos, un partido se lleva 50% de los negativos en todas las preguntas y todos los demás juntos se llevan el 50% restante. Con ese partido está planteando el PAN aliarse. Es increíble. O sea, no va a funcionar. No alcanza. Esa misma impuesta, si les preguntas, oye, ¿crees que partidos que no compartan visión se deben de sumar para contarle ganarle a Morena? La respuesta es no del 60% de la gente y solo el 30% dice sí. O sea, claramente no es la ruta que la gente quiere, pero creo que a veces está disasociado, o sea, no cuadra lo que dirigencias quieren para contarle ganar uno, dos, tres, diez distritos más. O que no te vaya tan mal o compartir costos con verdaderamente el ánimo de ganar. Yo quiero ganar el 24. Yo creo que Morena está gobernando muy mal. Esa es mi opinión. Y me parece que tendríamos que hacer un planteamiento de cambio futuro mejor. O sea, no de decir no funcionó y te propongo regresar al pasado, que parece que es lo que plantea la alianza. Mejor decir, oye, tenía razón, presidente, en su diagnóstico del 2018. Había mucha corrupción, mucho escándalo, falta oportunidades, pero no resultó este cambio. Nosotros te proponemos otro que parte de las buenas experiencias que hemos tenido de los buenos gobiernos y de entender errores y corregirlos. Y aquí está una alternativa distinta de futuro, atreviéndote a decir esto represento. Somos un partido humanista, pro desarrollo económico, que cree en la familia, en los valores, que impulsa gobiernos honestos, profesionales y que queremos sacar adelante al país. Pero no veo que estemos haciendo eso. Nos vamos con el pragmatismo. Y curiosamente, cuando volteo a ver que ha funcionado, no es eso. O sea, en la pasada elección, una sola, díganme un estado, uno, una gubernatura que haya funcionado la alianza. Ninguna. Yo no entiendo por qué piensan que va a funcionar para adelante. Y sin embargo, en otros estados donde se arriesgó, Querétaro apostó por sí mismo y ganamos. Chihuahua apostó por sí mismo el PAN, ganamos. Movimiento Ciudadano apostó por sí mismo en Nuevo León y ganó. Casi gana, o yo creo que ganó Campeche, ¿no? Quedó empatado. Y en San Luis se pudo haber ganado, pues. Es más, ganó otro partido, pues, que apostó por sí mismo. O sea, no ganó Morena. Entonces, ¿se puede ganar? Sí. Cuando haces un planteamiento, claro. Pero a mí esta amalgama, pues, no, no me parece que sea atractiva. Pero bueno, vamos a ver, a ver, ¿por qué no medimos de aquí a entonces el actuar real de oposición, de defensa de México en las cámaras? Y quizá eso le puede dar creibilidad, pero si vemos los votos, pues, pues no se sostiene al día de hoy. Y esto lo digo con profundo respeto, evidentemente aceptando que hay gente buena y gente mala en todos lados. Yo sí creo que Morena ha resultado un fracaso. Respeto y entiendo que el presidente tiene mucha popularidad. Sin embargo, casi en todas las encuestas su gobierno no está bien calificado. Está bien calificado él. Pero las políticas públicas de salud, de combate a corrupción, de desarrollo económico, no. La verdad es que no. Y yo creo que ahí está la oportunidad de hacer un planteamiento distinto. Ahora, déjame decirlo con esto. Fíjate, si le tomo, yo no comparto esta idea del dirigente de que solo Aguascalientes es competitivo. Pero lo curioso es que el Estado, que se dice que es competitivo, lo es con el PAN solo. ¿Tú has tenido oportunidad de platicar con Marco Cortés personalmente o se cierra Marco Cortés? Mira, yo he tenido dos etapas, digamos, ¿no?, al interior. Estoy tratando de ayudar. No me voy a ir a ningún lado, pues, ¿no? Estoy tratando de ser una voz, pues, distinta, que se apegue a lo que el PAN, en mi opinión, debe representar con el conocimiento que yo tengo del PAN. Y estuve participando los primeros y toda la etapa de la primera dirigencia en los órganos del partido, en las permanentes, dándome opinión distinta, en el consejo. Fui, di un mensaje de por qué no debíamos hacer la alianza, acepté el resultado, ayudé en las elecciones, fui a 17 estados, ¿no? Pero sí creo que ahorita ya se cruzó un punto en donde yo veo decisiones que no me representan y estoy tratando de ayudar, dando una opinión distinta. Sí me ha tocado hablar con él muy pocas veces, por teléfono algunas veces, en alguna ocasión nos sentamos, pero ya tengo meses que no hablo con él. ¿Qué dialogamos? Él me daba su punto de vista y yo el mío, de, digamos, lo que creo que el partido debe de hacer para salir adelante. Son públicas mis posiciones y así lo van a seguir siendo y son constructivas, o sea, estoy tratando de impulsar, oye, escuchen, vamos viendo, nadie es dueño de la verdad absoluta, no lo soy yo, pero tampoco lo es el dirigente. Y por más que se tenga un cargo, yo lo he tenido, pues no puedes decir, o me ayudan a mí o no están ayudando al PAN, pérdame tantito. Tú al PAN le puedes ayudar de muchísimas maneras. Si yo le ayudo todos los días con mis posturas y las luchas que damos en el legislativo, están dando luchas muy valientes todos. No tienes que estar en el CEN para ayudarle al PAN, cuenten conmigo, se los digo a los panistas, y muchos vamos a ir a ayudar y todo. Pero, pues yo sí ahorita no comparto las decisiones, pero creo que, creo que se están equivocando y creo que no hay una apertura y no hay una humildad de aceptar errores. Parecería que es, o estás conmigo o estás contra mí, y no es así. A nivel nacional, y esta es mi última pregunta, o la última pregunta de mi parte, a nivel nacional es claro que hay diferencias con respecto a la presidencia de Marco Cortés. A nivel local, ¿qué está pasando, Damián? A nivel local, ¿hay resistencias que se replican? Yo creo que depende del Estado, es muy regional, siempre ha sido la política local, y depende de eso. Hay Estados que se sienten muy ganadores, y un poco creo que voltean y dicen, oigan, pues nosotros queremos un PAN ganador. Y hay otros Estados que creo que traen un mal síndrome, en donde hay mucho control, y se han tomado malas decisiones. Creo que tenemos que romper con eso, hacer ver todo, la militancia es muy importante, pero creo que el PAN ahorita tiene que voltear hacia afuera también. O sea, tomar en cuenta la voz interna, pero sobre todo ver cómo presentarnos ante la sociedad como un partido atractivo, competitivo, que pinte. Mira, deja darte algo muy sintomático. Hubo tres consejos nacionales este fin de semana. ¿Quién se llevó las ocho, la plana, pues la primera plana? No fue el PAN, y el PAN era el partido más grande, el principal líder de oposición. ¿Te habla eso, pues? ¿De dónde está, digamos, lo atractivo ahorita? Necesitamos sacudirnos, necesitamos tomar ese ejemplo de los Estados que están ganando, que están haciendo bien las cosas y llevarlo a todo el país. Pero pareciera que el modelo que se está replicando ahorita es más bien de control. Y claro, cuando tú ves eso a nivel nacional, eso tiende a bajar. Entonces, a ver, mira, está muy fácil. ¿Quieren a todo mundo remando para el mismo lado? Pues que se tomen buenas decisiones, ¿no? Que se muestre un PAN listo, combativo, firme, congruente entre lo que dice y lo que hace. ¿No qué? Somos muy oposición, pues luego le andas dando los votos que necesita el presidente para toma de decisiones, por ejemplo, de ministros de la Corte. Carajo, eso no es ser congruente y firme. O sea, eso no es estar a la altura de lo que necesita México ahorita. Yo por eso levanto la voz porque creo que hay un daño que se está haciendo al país y al partido en eso. Pero bueno, a ver, yo estoy seguro que si se toman buenas decisiones, todos vamos a estar ahí para apoyar. Si queremos que le vaya bien al PAN, yo quiero que gane el PAN, pero me parece que no le ayudo quedándome callado de lo que creo que se han tomado, digamos, malas decisiones. Además, estamos en un partido libre, hombre, a quien quiera una sola voz que se vaya ahí a otros partidos. Yo me metí al PAN porque hay democracia, es este rollo de no digas nada, no hombre, eso dejas en otros partidos. Este es un debate interno dicho públicamente con libertad que fortalece al partido, si se sabe escuchar. Además, a mis compañeros militantes les digo que no se les olvide que somos un instituto de interés público que recibe recursos públicos de los mexicanos. Entonces tienen derechos los mexicanos a saber las distintas formas de pensar al interior del partido. Tal cual. Por último, te preguntaría yo, senador Damián Cepeda, de no rectificarse el rumbo por parte de la dirigencia que encabeza Marco Cortés, ¿se augura una catástrofe? Mira, yo espero que logremos levantar el barco y componer el rumbo. A eso le estoy apostando. O sea, de veras, de veras que se quiten de la idea de que se quiere que se fracase. No, hombre, al contrario, vamos, ojalá y salgamos triunfadores en los 2022. Me gustaría ver que se repita la foto esta que teníamos levantando las manos cuando ganamos en el 16, siete gubernaturas. Yo me paro y aplaudo si eso pasa. Adelante y va a estar ahí una inercia y un ambiente ganador. Lo que pasa es que no te puede paralizar el miedo a tener una derrota. Y ay, me da miedo que me reclamen. No, hombre, pues bienvenido a política. Cuando eres dirigencia y tienes buenos resultados, se te reconoce. Y a veces no mucho, pero no. Y cuando tienes unos malos, es normal la rendición de cuentas, hombre. Que eso no nos dé miedo ahorita. Ahorita el PAN tiene que sacarse 100 en todo. En el actuar de sus gobernantes. En el actuar de sus legisladores. En el actuar de sus dirigencias municipales, estatales y nacionales. Y presentarse como una alternativa real ante la gente. Si hacemos eso, podemos ganar. Y si pierdes, habiendo hecho eso, es digno. Quiere decir que tienes que trabajar más. Tienes que ser demócrata. Pero hiciste tu máximo esfuerzo. Lo que no se vale es no hacer lo correcto. Y luego andar queriendo controlar daños. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo en que sea. Como siempre, un enorme gusto que esté aquí. Gracias, también Cepeda, por esta conversación. Muchas gracias. Un saludo a ambos. Ya saben que estoy a la orden. Cualquier tema. Gracias, señor. Muchísimas gracias, senador. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.